Un abrazo especial para nuestros televidentes en nuestra sección al derecho, nuevamente con ustedes en temas muy importantes que tienen que ver con su cotidianidad. Nos llegó una pregunta a nuestro correo electrónico vargasabogadostunja arroba gmail punto com y es si el empleador cuando quiera hacer un contrato laboral o cuando va a contratar a alguien, a una mujer, tiene que exigirle prueba de embarazo. Pues ¿qué dice la jurisprudencia sobre el particular? La sala quinta de la revisión de la Corte Constitucional advirtió que en principio no existe en cabeza de las trabajadoras un deber de informar acerca del estado de gestación del empleador al inicio del contrato de trabajo, pues lo contrario supondría una barrera discriminatoria de acceso al ámbito laboral que afectaría a las mujeres en general y particularmente a las gestantes. Entonces, en principio, las mujeres no deben informarle a la persona que los va a contratar, que las va a contratar, que están en estado de embarazo. Y además, como lo dice la Corte Constitucional, tampoco es responsabilidad y no es obligatoriedad presentar la correspondiente prueba de embarazo. Porque esto generaría precisamente o iría en contra de un principio de igualdad y tendría una señal de discriminación precisamente con las mujeres. Sin embargo, la Corte Constitucional hizo una salvedad. En situaciones excepcionales en las cuales existía un riesgo objetivo y significativo para la salud, la vida o la integridad de la mujer gestante o del feto, se activa la obligación de informar al empleador antes del inicio del vínculo laboral o tan pronto se tenga conocimiento en dichas circunstancias. En este contexto, ha recordado la Corte que la exigencia de pruebas de embarazo solo procede cuando se trate de empleos en los que existan riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente en el normal desarrollo de la gestación. ¿Qué sucede? Usted, señora, si va a pedir trabajo, por ejemplo, a una empresa donde trabajen con químicos y está en estado de gestación, en estado de embarazo, entonces usted tiene que informarle directamente a quien lo vaya a contratar a usted que está en ese estado. ¿Por qué? Porque el manejo de químicos, es apenas un ejemplo, el manejo de químicos afectaría quizá lo concerniente al proceso, al normal proceso de desarrollo del embarazo. Así lo ha pronunciado entonces la Corte Constitucional sobre el particular. Y los casos de violencia sexual en el ámbito familiar son competencia de las comisarías de familia. Con una visión integral y sociológica, la violencia intrafamiliar se entiende como toda acción u omisión protagonizada por uno o varios miembros de la familia a otros parientes, infringiendo daño físico, socioemocional, sexual, económico o social, ha indicado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. E inicialmente, quienes son competentes de este tipo de años para conocerlos y para desarrollar la investigación y para desarrollar las gestiones jurídicas correspondientes son las comisarías de familia. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Que tengan un excelente día. Recuerden nuestros datos. Nuestro número telefónico, el 320-201-9667. La Carrera 11, número 2024, Oficina 302, Centro Comercial Santa Clara de Tunja, donde atendemos. Y también nuestro correo electrónico, donde nos pueden enviar las preguntas, es vargasabogadostunja.com Buen día.